Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle te amo Es hora de invocar su nombre Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle te amo Es hora de invocar su nombre Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado Señor Jesús te alabamos y te bendecimos en un nuevo día de adoración queremos glorificarte Señor y bendecirte queremos alabarte Señor permítenos entrar en tu presencia en intimidad contigo sabiendo que cada vez que venimos a tu encuentro salimos fortalecidos llenos de paz llenos de luz Por eso Jesús reconocemos que tú eres Dios que delante de ti Señor podemos estar porque somos hijos tuyos y podemos junto con los ángeles y los santos alabarte y glorificarte bendito y alabado sea Señor a ti la gloria el poder y el honor bendito sea Jesús te bendecimos te alabamos Es hora de alabamos es hora de decir lo que siente mi corazón por ti Jesús te adoro te amo Señor eres el rey de reyes eres la persona más importante en mi corazón en mi vida Es hora de alabamos es hora de alabamos es hora de glorificarle es hora de decirle te amo es hora de invocar su nombre Y con las manos levantarte y con las manos levantarte y con las manos levantarte te adoramos y te bendecimos 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 Hoy todos juntos te amamos ojos para adoramos y te bendecimos Invocamos en mi fe Invocamos tu glorioso nombre Invocamos tu glorioso nombre Invocamos tu glorioso nombre Invocamos tu glorioso nombre señor Señor Jesús, hoy estamos todos reunidos aquí frente a tu presencia para adorarte, para bendecirte para proclamar que solamente tú haces maravillas que solamente tú eres capaz de restaurar nuestras almas nuestros corazones que solamente tú eres capaz de reinar sobre nuestras vidas Señor Jesús por medio de ti fueron hechas todas las cosas por medio de ti hemos sido salvados hemos sido redimidos y nos dice en tu palabra que aquel espíritu divino aleteaba sobre las aguas cuando todo era caos y confusión cuando todo era vacío cuando todo era informe cuando nada poseía su forma tu espíritu aleteaba por las aguas Señor Jesús tú deseas en esta tarde que está cayendo de a poco darnos de ese espíritu porque tú te interesas tanto por nuestras vidas por nuestros corazones por nuestra historia que anhelas renovarla anhelas restaurarla anhelas abrazarla y este es el momento propicio para declararte rey y señor sobre cada situación sobre cada circunstancia que se haya presentado este es el momento para decirte señor te amo te adoro y en este adorarte te abrazo porque te necesito porque preciso de tu presencia señor solamente tú eres aquel que puede transformar mi corazón así como hemos tenido el tiempo para ser sumergidos contigo en las aguas del Jordán hoy quieres sumergirnos en la presencia de tu santo espíritu por eso queremos alabarte y queremos bendecirte señor con toda la creación porque tú has armado has planificado este encuentro para mí para poder estar más cerca de ti para poder estar más cerca de tu amor para poder palpar tu misericordia bendito seas Jesús porque estás aquí presente frente a mis ojos porque estás aquí presente frente a mi alma porque estás aquí presente como aquel que viene a hacer nuevas todas las cosas señor Jesús tú conoces mi corazón y solamente eso me basta para poder decir te glorifico gloríficate en mí bendito seas señor hoy queremos alabar tu nombre hoy queremos bendecirte hoy queremos declararte rey y señor de nuestras vidas hoy queremos decir que solamente tú eres nuestro Dios nuestro único salvador nuestro redentor que no hay nadie como tú bendito eres señor bendito eres porque por medio de ti fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra no hay nada que no conozcas señor no hay nada que no puedas hacer de nuevo bendito seas señor tanto tanto santo eres señor es hora de alabar tu nombre es hora de bendecirte es hora de decirte cuánto te amamos es hora señor de decirte como toda la iglesia que aquí estamos presente te adoramos te adoramos Bendito seas, gloria a ti amado Rey, gloria a ti amado Señor, bendito seas Santo, 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 en tus manos están cada criatura, en tus manos se encuentran y reposan nuestros corazones en ti, bendito seas Señor. Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle te amo Es hora de invocar su nombre Y con las manos levantadas Te adoramos y te bendecimos Hoy todos juntos te amamos E invocamos tu glorioso nombre Así desde tu casa levanta tus manos y alaba al Señor Y con las manos levantadas Te adoramos y te bendecimos Te adoramos y te bendecimos Hoy todos juntos te amamos 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 E invocamos tu glorioso nombre Ahora deja que los latidos de tu corazón y que desde tus labios brote una nueva alabanza Bendito seas Señor Bendito seas Señor Santo Santo, 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 Santo Cán grande es tu amor y tu misericordia por nosotros Cán grande es tu amor y misericordia por mí Santo eres Señor No hay nadie como tú Eres lo más hermoso que he visto en mi vida Eres lo más hermoso para nuestras vidas Eres nuestro Salvador Bendito seas Bendito eres Señor Hoy nos unimos al cántico de los ángeles y de los santos, que te alaban eternamente en las alturas, que te alaban eternamente en el cielo, que ensalzan tu majestad. Bendito eres, Señor, Santo, 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 Santo. Bendito eres, Señor. no dejes de abrir tus labios, no dejes de alabar a Dios, porque tu Rey está aquí presente, tu Rey está aquí en este lugar, tu Rey está entrando a las puertas de tu hogar, de tu corazón, alábale, no dejes de alabarle, no dejes de alabarle, no calles tu alabanza, bendito seas Señor, Santo, Santo, Santo eres, Rey y Salvador, bendito eres Señor. Amén. 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 y te invito a que en este momento en esta oración de silencio frente a Jesús puedas mirarlo, contemplarlo y en el silencio también es donde Jesús habla a tu corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video para que puedas ingresar en nuestro corazón como ese Rey, como ese Señor queremos abrirte las puertas no solo de nuestro corazón sino también de nuestra casa de nuestros ambientes por eso queremos postrarnos ante tu presencia reconociéndote grande reconociéndote que eres el soberano de todo reconociéndote que todo lo que tenemos nace de ti que todo lo que tenemos viene de ti de tu providencia de tu bondad por eso en este día en particular Señor queremos hacernos pequeños para que tú crezcas en nosotros queremos hacernos diminutos para que tu presencia en nuestro ser para que tu presencia vaya creciendo en nuestra vida en nuestro ser en nuestras acciones para que nuestro corazón se vaya transformando ante tu presencia que se vaya impregnando queremos hacernos en nuestra vida queremos hacernos queremos hacernos humildes, necesitados queremos pedirte esta gracia que solamente que solamente puede venir de la mano de tu espíritu que solamente puede venir de la mano de tu espíritu que el aroma de tu santidad vaya embebiendo nuestro ser y nos hagas necesitados de pedirte la gracia de la humildad Señor que nos hagas necesitados de ti para que tu espíritu santo empiece desde ya a obrar en nosotros haciendo caer de de nuestra mirada las vendas de orgullo aquellas vendas de soberbia que impiden ponerte en el primer lugar a ti aquellas ataduras de autosuficiencia Señor a través de las cuales pienso que yo puedo todo y realmente son tus fuerzas todas las que me ayudan a caminar día tras día ve derramando Señor en nosotros en nuestros corazones la pequeñez la pequeñez de los santos la pequeñez de aquellos que caminan en la santidad ve derramando Señor en nosotros el reconocerte que solo mirándote a ti podemos ir creciendo en este camino de santidad porque todas las cosas como lo dice tu palabra las has ocultado a los sabios y prudentes pero todas aquellas venidas de tu reino las has revelado a los sencillos y humildes queremos acercarnos Señor a ti para poder ver tu reino para vivenciar tu reino aquí en la tierra para que nuestro corazón se vaya asemejando al tuyo un corazón necesitado de la luz del Cordero un corazón necesitado del Pastor que nos guía del Pastor que nos lleva por las sendas donde podemos encontrar paz y tranquilidad te pedimos Señor la gracia de la humildad enséñanos a ser humildes enséñanos a reposar nuestro corazón en el tuyo enséñanos a ser necesitados de ti lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza es la esperanza es la esperanza que tengo en su misericordia es la esperanza ciega ciega que tengo en su misericordia queremos agradarte Señor queremos que nuestra alma te agrade queremos que nos vayamos asemejando a tu corazón manso y humilde no queremos estimar nada más allá que tu presencia queremos anhelar y desear estar contigo siempre Señor que todos aquellos sentimientos de soberbia que haya en nosotros vayan siendo quebrados Señor para que poco a poco vayas tomando el trono de nuestro corazón de nuestra vida que vayas quemando con el fuego de tu espíritu Señor las ganas de imponer mi voluntad sobre la tuya quiero tener un corazón Señor donde pueda aceptar tu voluntad en mi vida aceptar tus propuestas de santidad tus caminos de santidad danos la gracia Señor de poder perdonar danos la gracia de aceptar las críticas de confiar en ti de buscar tu tranquilidad de poder buscar tu paz danos la gracia de la serenidad que solamente puede venir de estar en tu presencia danos la gracia de poder aceptar las diferencias los distintos modos de pensar de nuestros hermanos de nuestra familia pero también todo aquello que nos propone tu evangelio quizás muy distinto a lo que el mundo nos propone danos la gracia Señor de estimarnos últimos pero serviciales de estar siempre a disposición de ti de nuestros hermanos de tu reino enséñanos Señor poco a poco esta escalinata hacia la santidad para que un corazón manso humilde paciente y bueno pueda ir naciendo en nosotros por eso nos postramos delante tuyo por eso Señor aquí estamos aún en la tormenta aún cuando arrecia el mar te alabo te alabo en verdad aún lejos de los míos aún en mi soledad te alabo te alabo en verdad pues solo a ti te tengo pues tú eres mi heredad te alabo te alabo en verdad pues solo a ti te tengo pues tú eres mi heredad te alabo te alabo en verdad te alabo aún sin muchas palabras aún cuando no se alabar te alabo te alabo en verdad te alabo te alabo te alabo en verdad te alabo en verdad te alabo te alabo en verdad Te alabo, te alabo en verdad Y solo a ti te tenemos Señor y solamente queremos tenerte a ti Queremos que cuando esta gracia se vaya derramando en nuestro corazón podamos levantarnos en alabanza podamos levantarnos como aquellos llamados a evangelizar como aquellos llamados desde nuestro lugar y con nuestras características personales a llevar tu evangelio, a llevar tu palabra que este don de la humildad Señor no nos dejes chiquitos ante el mundo sino que nos levante como grandes evangelizadores que con la fuerza de tu espíritu Señor esta humildad nos haga sabernos grandes en ti no por nosotros mismos Señor sino porque tú habitas en nosotros y porque cada vez más tú estás en nuestra vida y desde ese lugar llevarte Señor como aquel farol que has llevado a aquellos que necesitan de la luz queremos Señor que a través de la alabanza tú vayas creciendo en nosotros que a través de la acción de tu espíritu te vayas derramando en nosotros sabiéndonos vasijas de barro que llevamos un tesoro inestimable para este mundo un tesoro que tiene sus arcas en el cielo un tesoro abundante para aquellos que tienen la gracia de poder abrir su corazón para que este se derrame en él te alabamos Señor queremos que a través de esta humildad nos vayamos levantando en tu presencia que nuestros silencios se vayan convirtiendo en gritos de alabanza que nuestros silencios se vayan convirtiendo en gritos de gloria para aquel que entra a nuestro corazón que nuestros silencios y nuestras palabras sean palabras para pronunciar el nombre del Rey Jesús Jesús, Jesús porque no hay otro nombre Señor dado a los hombres para nuestra salvación te alabamos y te bendecimos Señor porque sabiéndonos pequeños reconocemos tu lugar central en nuestra vida Santo Rey que tu presencia sea el anhelo de mi vida Señor yo te quiero alabar yo quiero hacer tu voluntad y quiero darte siempre el primer lugar quiero alabarte sin parar todos los días que tu presencia sea el anhelo de mi vida Señor yo te quiero agradar yo quiero hacer tu voluntad y quiero darte siempre el primer lugar y quiero darte siempre el primer lugar si tú eres el rey el rey de mi vida el número uno en mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tú eres el rey el rey de mi vida el número uno en mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tú eres el rey 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 Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey. Y cómo no alabarte Señor, cómo no exaltar tu presencia, cómo no mover nuestros labios en alabanza hacia tu presencia Señor, hacia tu persona, cómo no mover nuestros corazones para adorarte, para bendecirte y para glorificarte. Si tú eres aquel Dios de amor, que ha entregado su vida, tú eres aquel que ha bajado a la tierra y se ha encarnado, tú eres aquel que ha predicado, que ha caminado con nosotros, tú eres aquel que al ver a su amigo muerto ha llorado, tú eres aquel Señor que acompañó a aquellos apóstoles a lo largo de su vida y los entrenaste, tú los sanaste, tú los preparaste para la misión que sería fundar la iglesia, para la misión que sería Señor, el salvar las almas, tú los sanas, tú los transformaste de pecadores en pescadores de hombres, y todo eso Señor es un regalo de ti hacia nosotros. Y no sólo eso Señor, sino que al irte, tú mismo dijiste que convenía que te fueras al seno del Padre, porque si no volvías a los cielos, no enviarían al otro paráclito, no enviarían al Espíritu de Dios. Tú prometiste Señor, que cuando volvieras al reino de los cielos, enviarías a otro Consolador, aquel que estaría acompañándonos a lo largo de nuestras vidas, aquel que estaría haciéndonos compañía hasta el fin de los tiempos. Tú prometiste Señor, enviar a ese Espíritu Santo, que es el Espíritu de la Verdad, aquel que manifiesta la mentira, aquel que desenmascara todo el pecado que existe en el mundo, aquel que rechaza todas las realidades que vienen de la mundanidad. Tú prometiste Señor, enviar a ese Espíritu Santo, aquel que viene en ayuda de nuestras debilidades, aquel que viene Señor, a animarnos cuando estamos desanimados, aquel que viene a dirigir la iglesia. Y ese Espíritu Santo, Señor, ha descendido, Tú lo enviaste en Pentecostés, y la iglesia lo viene recibiendo todos los días. Y es ese Espíritu Santo, Señor, que movilizó a los apóstoles, les dio una nueva relación contigo. Ese Espíritu Santo, que llenó sus corazones de fuego, de amor, de fervor hacia Ti. Ese Espíritu Santo, que transformó sus vidas, que les quitó el miedo que tenían, y los movilizó a predicar en Tu nombre. Ese Espíritu Santo, Señor, que movilizó a los apóstoles a predicar el Evangelio, a llevar el mensaje de paz y de amor por todos los rincones de la tierra. Ese mismo Espíritu Santo, Señor, queremos pedirte hoy nosotros, para nuestras comunidades, para nuestro corazón, para nuestras familias. Ese Espíritu Santo también queremos, Señor, para que sea derramado por toda la iglesia. Para que sea Él, aquel que nos renueve. Que sea Él, aquel que viene a introducirnos, Señor, en esa vida espiritual que Tú has prometido en el Evangelio. Que sea Él, aquel que nos va guiando en el camino. Que sea Él nuestra luz interior, nuestro Maestro interior. Que con sus emociones, que con su gracia, pueda guiarnos, Señor, en el camino que Tú nos has preparado. Que sea, Señor, ese Espíritu Santo, aquel que viene a ayudarnos en esas debilidades, Señor, que a veces irrumpen, Señor, y obstaculizan nuestra relación contigo. Ese Espíritu Santo, que viene en ayuda, Señor, para sanarnos de todas las heridas que tenemos, arrastrando desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia. Ese Espíritu Santo, Señor, que viene a curar nuestras heridas, y viene a suplir, Señor, esos vacíos de amor que han quedado a lo largo de nuestras vidas. Que venga ese Espíritu Santo, Señor, una vez más. Que venga el Espíritu Tuyo, Señor, ese Espíritu de amor entre el Padre y Tú, Señor. Y que venga a renovar nuestras vidas, que venga a renovar nuestro corazón. Que venga a hacernos nuevos, Señor. Que venga a darnos Tu vida, Señor. Para que nos introduzca, Señor, en la vida del Espíritu, en la vida nueva. Para que nos introduzca en Ti, Señor. Para que digamos como Pablo, que ya no vivimos nosotros, sino que Tú, Señor, vives en nosotros. Que sea ese Espíritu Santo derramado, Señor, sobre nosotros. Para que podamos levantarnos, Señor, con la mirada en alta. Para que tengamos la fuerza, Señor. Para comenzar a vencer el pecado que reside en nosotros. Y comenzamos a cambiar nuestras vidas. Y todos aquellos que necesiten de la conversión puedan sentirlo en esta tarde, Señor. Por eso ven, Espíritu Santo. Ven a derramarte una vez más sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven a quemarnos con Tu fuego. Ven a quemar nuestro interior, Espíritu de Dios. Ven a llenarnos de Ti, oh Santo Espíritu. Espíritu Santo, ven a quemar mi alma con fuego. Quema mi vida. Quema también mi corazón. Quema de todo, por favor. Quema de todo, por favor. Quema mi vida. Quema también mi corazón. Quema de todo, por favor. Quema de todo, por favor. Con fuego y amor. Espíritu Santo, ven a quemar mi corazón Espíritu Santo, ven a quemar mi alma con fuego Espíritu Santo, ven a quemar mi corazón Espíritu Santo, ven a quemar mi alma con fuego Quema mi vida, quema también mi corazón Quema mi alma, quema de todo por favor Quema mi vida, quema también mi corazón Quema mi alma, quema de todo por favor Con fuego y amor Señor, tú que en el Santo Evangelio dicen Que tú eres aquel que debería venir a bautizar al pueblo con fuego Que a bautizar a aquellos pueblos con la presencia del Espíritu Santo Ven a bautizarnos también a nosotros Ven a regalarnos el bautismo en el Espíritu Santo Que cada uno de los que estamos aquí presentes Señor Podamos sentir la gracia de tu Espíritu entrando en nuestras vidas Que podamos sentir la gracia y el amor del Espíritu Santo entrando en nuestro interior Y que Él comience a cambiar nuestras vidas Que Él comience a ayudarnos en nuestras debilidades Que comience a alejar de nosotros las tristezas, los dolores Señor Que Él comience a trabajar en nuestro interior Y comience Señor a renovar nuestras vidas Y a darnos las gracias que Él quiera darnos Que ese Espíritu Santo Señor Venga a darnos una vida nueva y introducimos en la vida cristiana Que podamos hoy gozar Señor de la gracia de la fe carismática Que podamos hoy Señor gozar de la esperanza carismática De la paz que viene de Ti Que podamos todos ser animados y reanimados por el amor de Dios Que podamos ser Señor movidos por ese amor carismático que emana tu corazón Que ese Espíritu Santo Señor venga a darnos la fuerza para vencer el pecado en nosotros Que venga a derramar Señor esos carismas Que nos ayudan en la misión que Tú nos has puesto a cada uno de nosotros Que ese Espíritu Santo nos dé la fuerza para seguir adelante Para mantenernos erguidos ante las adversidades Y que venga a sostenernos en medio de las tormentas Que ese Espíritu Santo nos regale el don y la gracia de la paz Aquella paz que nos hace tener la mirada puesta en Ti Señor Aún en medio de esas dificultades Que hacen que la vida se transforme oscura y dudosa Que ese Espíritu Santo Señor que nos mueva a amar a nuestros hermanos Que pueda internecer nuestro corazón entre la presencia de nuestros hermanos Señor Y podamos ser fieles discípulos Tuyos Tal como Tú nos has mandado Amense los unos a los otros como yo los he amado Que ese Espíritu Santo Señor sea como ese viento Que dio vida a los huesos secos en aquel valle según el profeta Joel Según el profeta Ezequiel Que ese Espíritu Santo venga a darnos vida nueva Señor Y hoy podamos decir que somos hijos Tuyos Que somos hijos de un Dios de amor Que somos hijos de un Dios de poder Por eso derrama una vez más Una poderosa efusión de Tu Espíritu Santo Y que hoy podamos sentir ese bautismo El de fuego, de amor Ese bautismo en el Espíritu Santo Que seas Espíritu Santo Señor Que renueva nuestras vidas una vez más Por eso derrama, derrama Señor con fuerza Derrama Señor con Tu amor Derrama con poder Señor La gracia de Tu Espíritu de amor Envía sobre mí Envía sobre mí Tu Espíritu Envía sobre mí Tu Espíritu Santo Envía sobre mí Tu Espíritu Santo Envía sobre mí Tu Espíritu Santo Envía sobre mí Tu amor Invía sobre mí Tu Espíritu Santo Invía sobre mí Tu Espíritu Santo Invía sobre mí Tu Espíritu Santo Inúndame con el agua de tu Espíritu, inúndame con el agua de tu amor. Con el agua de tu amor, sumérgeme en el río de tu amor, en el agua de tu amor. Con el agua de tu amor, sumérgeme en el agua de tu amor. Con el agua de tu amor, sumérgeme en el agua de tu amor. Con el agua de tu amor, sumérgeme en el agua. De la perseverancia, de la fortaleza. Gracias porque eres el impulso. Bendito eres, Espíritu de Dios. Gracias Señor, te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo. Bendito seas, gracias Señor, gracias Jesús. Y ahora querido hermano, querida hermana. Te invito a que dispongas tu corazón y toda tu persona para recibir la bendición. bendición, esa bendición que nos acompañará en este tiempo, en estos días. Señor bendice a nuestras familias, a nuestra iglesia, a cada uno de los grupos de oración, cenáculos, benditos, a cada joven, a cada niño, a cada anciano, bendice Señor a cada enfermo. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo. Este día de adoración, en esta tarde de adoración, te recordamos que estamos transitando la semana del bautismo en el Espíritu. Y para esta semana, esto no ha terminado, sino que el día sábado 14, vamos a tener la jornada en el monasterio, en nuestro monasterio, la jornada de formación y sanación. Con el lema, alcanzando un milagro para ver la vida y todo este 2023 que ya ha comenzado con ojos nuevos. Para el día domingo, vamos a tener la jornada presencial y virtual en nuestra parroquia San Roque. También la jornada, con el lema, sanando de todas las cegueras que impide ver las bendiciones de Dios. Te pedimos que puedas suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, que actives la campanita para que esta adoración que hemos vivido en esta tarde pueda ser vista y llegada también a todos aquellos que la necesiten. Te recuerdo que el 16 de enero vamos a tener la primera misa del año para orar por enfermos y afligidos. Sin más, te doy las gracias por haberte sumado, que el Señor te siga bendiciendo y que podamos seguir siendo familias evangelizadoras. Gracias. Gracias.